El Señor nos ha dicho y prometido que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oirá, y si nos oye, Él contestará. Bienvenidos a este programa donde reconocemos el poder de la oración, conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. La oración es la fuerza, el poder y el secreto que mueve al cielo y hace que el mundo se mueva a su voluntad. Queremos en este programa ser tus hermanos en intercesión y unirnos todos en el poder de la oración. Comenzamos. ¿Qué tal hermanos? Muy buenas noches. Estamos en nuestro programa El Poder de la Oración. En ausencia de la Madre Rocío Arias, pues estoy yo aquí con ustedes compartiendo este espacio de oración. Y bueno, ojalá que podamos encontrar muchas respuestas a todo aquello que nosotros muchas veces nos hemos preguntado. Y bueno, pues les recordamos que en nuestro último segmento tenemos un momento de oración de intercesión, donde oramos por ustedes, por cada una de sus intenciones. Y yo les voy a recordar los teléfonos que tenemos aquí en cabina. Si estás aquí en Tijuana, nos puedes marcar al 622-8962. Si nos escuchas a través de... En Estados Unidos, puedes marcarnos al 866-228-4305. O si tú nos visitas a través de nuestra página web www.comunidadcoinonia.com. Puedes llamarnos sin costo al 01-800-788-7606. Nos puedes dejar algunos comentarios, si tienes algunas dudas en cuanto a las enseñanzas que se van dando a través de este programa. Bueno, y ya después con gusto vamos a ir aclarando unas una a una. Muy bien, entonces, y también nos puedes dar tus intenciones, tus intenciones para poder ponernos a orar por ti. Y bueno, hoy vamos a ver un tema muy interesante. Yo soy Cristina Arias, discípula de Jesús también. Y pues vamos a estar a lo largo de esta hora compartiendo un poquito la palabra de Dios y un poquito la experiencia de amor de Dios a través de la oración. Todos tenemos algo que compartir con alguien. Todos tenemos experiencias, todos tenemos momentos agradables que hemos pasado de la mano de Dios y que sin duda a muchos nos pueden ayudar para seguir adelante o vivir una experiencia de oración. Ya sea algunos milagros que Dios nos haya hecho en nuestra vida. Uno de los primeros milagros, ojalá que todos lo encontremos cada día, que es el de vivir. Saber que nuestro corazón está latiendo y late, ¿verdad? Late por Dios, late. Y eso es un signo de amor de Dios. Y bueno, vamos a ver hoy cómo podemos amar con todo. ¿Amar con todo a quién? A Dios. A Dios. Y bueno, antes de iniciar con esta enseñanza, yo quiero mandarle un saludo a todos nuestros hermanos que son muy fieles a este programa y que cada jueves están con nosotros sintonizándonos a través de la 1420 AM en su radio. Y los que nos escuchan y nos ven a través de www.comunidadcoinunia.com, también les mandamos un afectuoso saludo y nuestras oraciones. Y bueno, en pocas palabras, Dios es muy sintético. ¿A qué me refiero? Todo lo que dice son de muy pocas palabras. Y si es posible una sola, mejor. Con un hágase hizo el universo y la incalculable multiplicidad de sus criaturas. Hagamos. Hagamos. Y fue esa palabra que hizo Dios en el Génesis 2.26. Solo al crear al hombre su criatura predilecta, Dios se explayó un poco más. Hagamos al ser humano a nuestra imagen como a nuestra semejanza. Así nació la humanidad. Miles de millones de personas que establecerían entre sí infinitas relaciones. Las sociedades civilizadas se han esmerado en normar hasta donde es posible estas relaciones. Prueba de ello son los amplísimos y diversificados códigos legales que exigen en tantos países. Ya no podemos comunicarnos tan fácilmente con nuestros hermanos. Siempre nos piden una visa para ir a un lugar. Nos piden un pasaporte. Ya no tenemos tanta libertad. La hemos coartado. Hemos limitado a Dios en el sentido fraterno, como hermanos. Entonces, Dios de una sola palabra, sin complicaciones, dijo hágase. Como dueño de toda su divinidad. Entonces, nosotros somos los que ponemos los límites, tanto en fronteras como los límites con Dios. Y bueno, pues ya no podemos amarlo así abiertamente a todos los hermanos. Así que todo el mundo tenemos que tener una visa para ir a hacer lazos con otros hermanos. Si Dios, en cambio, nos ofrece una admirable síntesis. Toda su ley cabe en un solo mandato. Amar. El amor sintetiza todo el deber que exige vivir como humanos. En el fondo, no sorprende. Dios, amor, es nuestro origen y destino. De Él venimos y hacia Él vamos. Eso es. No podía ser otro el camino a recorrer para ir de un extremo al otro. Hay que amar. Amar con todo. Amar y amar con todo es cumplir la ley. Amar con todo es amar con todo lo que soy, con todo lo que Dios pensó de mí. Sí, amar con todo. Esta única regla. Dios nos dejó. Conceptualmente tan simple, nos abarca totalmente. Amar, una palabra extensísima. Es una tarea que brota de nuestra esencia. Dios nos hizo para amar con todo lo que somos. Por lo mismo, no puede pedirnos menos. Él es amor. Y si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ya tenemos que suponer que debemos amar como Dios. Dios, imagínense que todo el mundo, que todos los hermanos amáramos como Dios se ama. Qué maravilloso. No hubiera tanta guerra, no hubiera tanta indiferencia, no hubiera tanto odio, no hubiera, no sé, muchas desigualdades. Sí, porque amaríamos y todo sería, pues, ahora sí que un paraíso aquí en la tierra, ¿no? Bueno, por lo demás, solo amando totalmente se ama en realidad. De ahí, que Jesús retome y complete el primer mandamiento de la ley del Altísimo. Sí, la antigua ley que se cumple, que Dios viene, que Jesús mismo viene y nos las vuelve a reafirmar. En Marcos 12, 29, 30, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto lo dice el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo, mente, alma, cuerpo, con todo, con todas tus fuerzas. Y vamos a ver, con todo tu corazón, ¿por qué con todo tu corazón? El corazón, en lenguaje bíblico, es el centro de la persona. Más específicamente, es su núcleo afectivo. En Él, hunden sus raíces todos los amores. Amar a Dios con todo el corazón, significa no permitir que Él tenga rivales dentro de nosotros. Dios no le quita el amor, o la mujer a su mejor amigo, no el hombre a su mejor amiga, ni nada. Dios es amigo de todos. Dios, y si yo amo, a mí no me va a importar las diferencias, no me va a importar que, no voy a andar con celitos, ¿verdad? De que tú quieres más a Dios y por eso te vas a la iglesia, y que a mí no me haces de comer, y puro Dios, puro Dios, cuando también yo me estoy ocupando de amar. Llego a mi casa, igual, como algo, si mi esposa no está allá, me preparo algo, me voy yo también a misa, porque también lo necesito. Amar con todo, amar desde mi tiempo también, ofrecerle a Dios mi tiempo, ¿sí? Entonces, ahora bien, el amor a Dios no excluye a otros amores legítimos. ¿Cuáles son esos amores legítimos que podemos tener? El esposo, la esposa, los hijos, los amigos, los primos, etcétera. Pide más bien que se integren, que se injerten, que se vivifiquen en el único y supremo amor a Dios. Que todos, que todos tiendan hacia donde mismo, que tengan un objetivo, Dios, tanto en la familia, tanto en la escuela, en el trabajo, en la oficina, donde quiera que yo esté, que esté Dios ahí. El amor de Dios ahí, sí, con toda su plenitud, yo, mis emociones, todo lo que soy, todo lo que es mi persona, se centre en Dios. Sí, por eso, el segundo mandamiento es semejante al primero. Semejante no significa parecido. Ojo, no es parecido. Significa que es en el fondo un mismo amor. Amor, el amor de Dios es el horizonte, da relieve y significado a todos nuestros amores. El amor a los demás, por amor a Dios, queda no solo justificado, sino también elevado, engrandecido, fortalecido. Así es que hay, sin embargo, amores rivales de Dios, aunque no lo podamos creer, de verdad. Hay amores rivales de Dios. Hay que purificar constantemente nuestro corazón de estos amores que pueden ser rivales de Dios, que están al margen de Dios, que no nos permiten amarlo a Él. Porque en realidad son falsos amores. Todo amor que no pueda ser reconocido, no pueda reconocer el amor de Dios, es un falso amor. Un amor, una idolatría, ¿sí? Una idolatría, un falso Dios. ¿Sí? Hay que ver qué tipo de amores yo tengo. Si yo tengo amor al dinero, pero es un amor desordenado, que yo quiero tener riquezas, pero para que los demás vean que no soy inmiserable, que todo mundo piensa. Y yo amo mis riquezas, amo mi trabajo y me dedico. Eso no es amor. ¿Sí? Estás alimentando tu corazón, llenando tu corazón de cosas vanas que pasan y me estoy poniendo al margen de Dios. Estoy amando riquezas, estoy amando a otros dioses y me estoy alejando poco a poquito del amor de Dios. Y muchas veces decimos, bueno, trabajo para vivir bien y me esfuerzo y hasta los papás muchas veces le reclaman a sus hijos y para su trabajo, para que estés bien, para que... Pero tienen al dinero, a su trabajo como un Dios y jamás se acercan con Dios a darle gracias por eso que les ha dado. ¿Sí? A veces somos tan ingenuos que no pensamos que Dios puede quitarnos de un día para otro nuestro trabajo porque de verdad nuestro corazón se está pegando tanto que le está quitando su lugar. Y bueno, pues muy interesante todo lo que estamos viendo. Como ven, si vamos a un corte y regresamos con más en El Poder de la Oración. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33.3 Vamos a una pausa y enseguida regresamos en El Poder de la Oración. Los mandamientos están muy a tu alcance para que puedas cumplirlos. Ánimo, Dios está contigo. Arquidiócesis de Tijuana MoriPlus Cápsulas MoriPlus Cápsulas Mejor salud hacia una mejor vida MoriPlus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana. Las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay. La planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna. MoriPlus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud. MoriPlus Cápsulas De venta en Coinonía Radio Mejor salud hacia una mejor vida Miel silvestre 100% natural 100% virgen Coinonía presenta Recetas para una vida mejor Infección en los riñones Un vaso de agua tibia mezclada con dos cucharadas de canela en polvo y una cucharada de miel mata a los gérmenes que producen infección en los riñones. Tomar mañana y tarde hasta que pase la infección. Miel silvestre 100% natural 100% virgen Coinonía presentó Recetas para una vida mejor Coinonía Radio 1420 AM El poder de la oración ¿Quieres que intercedamos por ti? ¿Necesitas una oración para ti, un familiar o un amigo? Llámanos 622-8962 en Tijuana 866-228-4305 Sin costo desde Estados Unidos y desde el interior de la República marca 01800-788-7606 Si algo pides en mi nombre, yo te lo daré. Juan 1414 Ya estamos de regreso en El poder de la oración Y bueno, ya les recuerdo que en el último segmento tenemos ya nuestra oración para que ustedes nos marquen, nos dejen sus intenciones y con mucho gusto vamos a orar por ustedes en este programa del poder de la oración. Y bueno, estamos viendo hoy nuestro tema de amar con todo a Dios. Dios, el amor, el amor hecho a oración es excelente, es el perfecto amor, es vivir todo el tiempo pensando y viendo a Dios en los demás, amar, amar, amar a nuestros hermanos, amar a los que más necesitan de nosotros, incluso aquel que más necesita de nosotros, somos nosotros mismos. Amamos, ¿sí? No perdernos con cosas vanas. Amar a Dios en nosotros también es nuestra tarea. Y bueno, estamos viendo cómo amar a Dios, estábamos viendo cómo amar a Dios con todo nuestro corazón, que decíamos que el corazón es el centro de todas las emociones y por eso mencionamos mucho el corazón. No quiere decir que el corazón tenga sentimientos, ¿verdad? Pero amamos al Señor con todo. El corazón es nuestro centro de todas las emociones, ¿sí? Entonces, pues nosotros por eso decimos que amamos con todo el corazón. No podemos decir amamos con toda la mano, amamos con todo el pie, ¿verdad? El corazón como centro de todo nuestro cuerpo y centro de todas las emociones. Y bueno, vamos a ver cómo podemos también amar a Dios con toda nuestra mente. Hay un pasaje evangélico que inicia con esas célebres palabras al pueblo judío. Shema Israel, escucha Israel, ¿sí? Recuerda Israel, Deuteronomio 6, 4. ¿Qué debería recordar el pueblo de Israel? Que el Señor es uno. Shema, escucha, pon atención Israel, grábate esto en tu mente, grábate esto en tu alma, grábate esto en tu corazón, escucha, tu Dios es solamente uno. El monoteísmo fue distintivo de Israel frente a los demás pueblos. Fue el pilar de su sabiduría y de su fuerza como nación santa consagrada a Dios. La expresión Shema Israel no era ocasional, hermanos. La recordaban siempre como les pedían en la Biblia, eran las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, yendo de camino, acostado, levantado. Y esto lo podemos encontrar en Deuteronomio 6, 7. Era un mandato que Dios les había dado al pueblo de Israel. Escucha, ¿sí? Escucha las palabras que hoy te digo, ¿sí? Queden en tu memoria, se las repetirás a tus hijos. O sea, los papás también son los principales catequistas de los hijos, ¿sí? ¿Qué hay en la mente de tu hijo? ¿Qué hay en el tiempo de tu hijo? ¿Cuánto tiempo le das? ¿Cuánto tiempo te encargas de platicar con él, de catequizarlo, de evangelizarlo? ¿Tu hermana, hermano que estás en una comunidad o vas a algún grupo? ¿Cuánto tiempo? Dice, se la repetirás a tus hijos. Esa palabra que tú escuchaste, que está guardada en tu mente, te vas a encargar de decírselas a tus hijos. Por eso podemos tener ahora esta palabra viva en nuestra Biblia. Porque hubo hombres, hombres inspirados por el Espíritu Santo que escribieron las Sagradas Escrituras. No iba pasando la historia, iban escribiendo una página o versículo por versículo. No, el Espíritu Santo la inspira. Gracias a estos hombres que fueron fieles a estas palabras de Dios, que adoraban a un solo Dios. Dios les pedía que adoraran nada más a Él. Dice, yo soy un Dios celoso. Por eso les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Sí? Entonces era un mandato, era un mandato. Y les dice, ¿de qué manera en Deuteronomio 6, 7? En todo momento, a todas horas, a toda extensión del tiempo, consagrarlo a Dios, amando a Dios en todo lo que hacemos. Todo lo que realizamos, todo lo que pensamos, incluso todo lo que vemos. Por eso es importante en la mañana levantarnos, darle gracias a Dios por el nuevo día que nos da, pero también consagrarle todo. Señor, te consagramos en este día nuestros pensamientos, palabras, obras, acciones, que todo vaya dirigido a ti para darte mayor gloria y honra. Te consagro mi mente, para que solamente piense en ti, te consagro mi corazón, para que te ame a ti por sobre todas las cosas. Qué importante, hermanos, orar en todo momento, ser hombres y mujeres de oración, ser hombres y mujeres de la palabra, ser hombres y mujeres de alabanza, que vivan en el amor de Dios, que vivan en la luz de Dios. Y bueno, este, este, este mandato del Shema a Israel, ese era también el sentido de las filacterias que nos habla en el Evangelio. Sí, dice que en las filacterias llevaban, eran como unas tiras de piel atadas al brazo izquierdo o en la frente para no olvidar jamás este mandato de Dios. Y qué son las filacterias? Son como las actuales muñequeras o pulseras de tela o plástico que hoy muchos llevan en la muñeca de la mano. Sí, y traían un mensaje como los mensajes que tienen en que Dios te ama o algo así. Ah, pues algo hacían las filacterias. Llevaban grabado ahí el Shema. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Qué importante que hoy nosotros revivamos estas palabras de Dios para con nosotros, hermanos. La palabra de Dios nunca pasa. Nunca pierde esa, nunca pasa de moda. La palabra de Dios siempre es actual. Siempre está hablando Dios a nosotros a través de su palabra. Ahora, amar a Dios con toda la mente significa ante todo recordar a Dios, recordar a Dios, es decir, volver a Él constantemente con el pensamiento. ¿Qué pienso yo la mayor parte del día? ¿Dónde tengo mi mente cuando no estoy en la iglesia? ¿Cuando no estoy en mi grupo? ¿Dónde está mi mente? En otros, decía Teresa de Ávila, estoy en la capilla y la loca de la casa ando por todas partes y yo de cuerpo presente nada más en la capilla. ¿Dónde tengo mi mente? ¿Dónde tengo mi mente? En las preocupaciones. Tú estás en un determinado lugar, no puedes resolver otras cosas ahí donde estás. Pon tu mente y tu corazón delante de Dios cuando estés delante de Dios. Donde quiera que estés, si estás en una reunión, hazlo todo pensando cómo Dios actuaría. Si nosotros nos pusiéramos a pensar cada que íbamos a tomar decisiones importantes en esto, ¿qué haría Jesús? ¿Qué es lo mejor? De verdad cometeríamos mucho menos errores. Mucho menos errores. Sí, fuéramos muy criticados, pero menos errores cometeríamos. Si es que siempre tratemos de preguntarle a Dios con toda nuestra mente, glorificar a Dios con nuestros pensamientos. Los jóvenes de hoy, ¿en qué pensamos la mayor parte del tiempo? ¿En qué tenemos puesta nuestra imaginación? ¿En qué tenemos puesto todo lo que aquí? ¿Por qué no? ¿Por qué hay muchos jóvenes ahora que tienen ese déficit de atención y todo esto? Porque nada más se la pasan viendo la televisión, porque se la pasan frente nada más a una computadora, chateando ya con estos medios de comunicación por todos lados. Ya los jóvenes ya se despistaron de leer, de leer, de escuchar a sus padres. Sí, entonces hay ahí un problema. Y bueno, no vamos a entrar en materia, pero bueno, es una de las cosas que aturden la mente de los jóvenes del día de hoy. ¿Quién ama a Dios con toda la mente hace de Él la idea madre de sus pensamientos, ideas y ocurrencias, la verdad que fundamenta sus convicciones y certezas, la luz que ilumina su vida, sobre todo cuando reina la oscuridad o la confusión? Dios es el dueño de mis pensamientos, Dios es el dueño de mis pensamientos y todo lo que yo tengo, todos mis problemas y todo lo demás se borra porque Dios viene a ser la luz. Y Dios habita el miento, entonces Dios rodea todo, Dios rodea todos mis problemas y todo, yo sé que algún día tendrán solución. Yo tengo la palabra de Dios en mi mente, constantemente yo me estoy repitiendo, el mañana se preocupará por su propio mal, ya tiene bastante con su propio mal. No te inquietes, no te inquietes, si las aves del cielo, no hilan, no tejen y comen mucho más tú que eres el hijo de Dios, Dios no te dejará sin pan. Nos preocuparíamos menos porque Dios de verdad, Dios es fiel y siempre está al tanto de lo que piden sus hijos. ¿Qué padre no está así? Si tuviéramos a Dios en nuestra mente también, la amáramos con toda nuestra mente. Es bueno purificar nuestra mente, nuestros pensamientos de todas falsas ideas y criterios leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo podemos alabar a Dios con nuestros labios? ¿Cómo podemos conocer más de Él si no nos preocupamos de un poquito abrir nuestra Biblia y descubrir esa persona maravillosa que fue Jesús aquí en la tierra y ahora cómo vive constantemente en la Eucaristía a través de nuestros hermanos y a través de todo lo que se mueve en este mundo? ¿Cómo podemos amar a Dios con toda nuestra alma? El alma y espíritu en una correcta antropología no son lo mismo, si bien es cierto que en el hombre coinciden. El alma es lo que anima, lo que vivifica nuestro ser o con otras palabras, lo que está dentro o debajo de nuestro ser y obrar. Así como el corazón es el núcleo efectivo de la persona, el alma es su motor, ahí donde hunden sus raíces todas las motivaciones, el alma. Amar al Señor con toda el alma significa ser de Él la motivación fundamental de todo nuestro obrar. Lo hago por Él, porque Él se lo merece, porque Él ha dado más por mí. ¿Yo por qué no lo voy a dar? Amar a Dios con toda nuestra alma es esto. Si es la motivación que yo siento dentro de mí, de ser agradecido con Dios, de ser agradecido y devolverle todo el bien que me ha hecho, yo también amando a mis hermanos, construyendo una escalera gigante para que muchos suban a través de esa escalera que yo construya. Y bueno, construyendo la escalerita, volvámonos a un corte y regresamos con más en El Poder de la Oración. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33.3 Vamos a una pausa y enseguida regresamos en El Poder de la Oración. Pasos, un camino a una relación más profunda con Jesucristo y el camino para sanar la vida compulsiva. Pasos, el programa en ayuda a nuestros hermanos en adicción. En esta estación, conduce el Padre Jaime Láez. Te esperamos para sanar nuestra vida paso a paso. Paso a paso, paso a paso. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. El Santo Rosario es una oración profundamente bíblica, puesto que cada misterio nos presenta un instante específico del plan de salvación, comenzando por el misterio insondable de la encarnación del Hijo de Dios, hasta el triunfo final del Cordero. Es también un medio para meditar y aprender de Jesús y de la Virgen María, sobre muchas virtudes necesarias para la madurez cristiana. Te invitamos a compartir el rezo del Santo Rosario todos los días a las 12 del mediodía, junto con el Ángelus. Saludemos a nuestra Madre del Cielo imitando al Ángel de Dios, para que ella, la humilde sierva, nos bendiga siempre. El Santo Rosario, todos los días a las 12 del mediodía, como lograste entrar a Dios en mi hogar. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Si algo pides en mi nombre, yo te lo daré. Juan 14, 14. Ya estamos de regreso en El Poder de la Oración. Y bueno, pues eso de motivarnos a nosotros mismos, de decir, bueno, lo que hago, lo voy a hacer de todo corazón por Dios, ¿sí? Entonces, es un alma agradecida, es un alma que verdaderamente sabe, sabe amar en Dios, ¿sí? Es como que lo que decíamos, amar con toda el alma es el motor. Es aquello que me has, no sé si lo has experimentado después de que recibes de Dios algo, o después de que haces una oración y dices, caray, voy a cambiar. Es ese algo que se mueve dentro de ti, ¿sí? Entonces, aquí entra un elemento muy espiritual, muy importante. Nuestra capacidad de ofrecimiento, amar a Dios con toda el alma, es ofrecérselo todo a Él. Desde el bautismo, todos somos sacerdotes. Entonces, es decir, fuimos habilitados para ofrecerlo todo a Dios en sacrificio de alabanza. Todo, todo. La palabra sacrificio no significa necesariamente sufrimiento, significa, pues, etimológicamente hacer sagrado algo, ¿sí? Amar a Dios con toda el alma significa darle un valor sagrado a todo lo que hacemos. Y hacemos, al transformarlo en ofrenda agradable a Dios en virtud de nuestro sacerdocio bautismal, todo lo que se ofrece a Dios se convierte así en un sacrificio, y un sacrificio perfecto a Dios. San Pablo lo entendió perfectamente cuando nos dice en la carta a los romanos 10.31. Bueno, por tanto, ya comáis, o ya bebáis, o hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Absolutamente todo que vaya movido a, perdón, motivado a Dios. ¿Sí? Y bueno, y también, ¿cómo podemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas? Fuerza significa potencia, capacidad, para. Según la filosofía clásica, las potencias son facultades del hombre. Típicamente se habla de potencias corporales, sensibilidad, emotividad, etc. Y de potencias espirituales o superiores, inteligencia y voluntad. Amar a Dios con todas las fuerzas significa amarlo con toda nuestra capacidad de amar. Ante todo, con toda nuestra voluntad, es decir, con nuestra decisión de amarlo. Hoy opto por amar a Dios. Amar con todas las fuerzas a Dios es esto. Si tomar la decisión, yo hoy decido amar a Dios. Y vivir en amor, hermanos, no es nada más un decirlo de los labios para afuera. Este esté muy profundo de ti. Si opto por vivir en Dios en amor, caminar en amor. Que se te note, que se nos note que yo amo a Dios con todas mis fuerzas. ¿Sí? Dios es espíritu, dice San Juan. Como tal, no impacta directamente nuestra sensibilidad, pero sí nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Por eso, el amor a Dios es ante todo un acto de voluntad. Si hay además repercusiones emotivas y sensibles, ¿qué mejor? Pero si estas faltan, pues no significa que no haya amor. Muchos santos han sido purificados en el amor. Por ejemplo, Teresa de Ávila. Los tengo muy claros porque he leído de ellos, de Teresa y de San Juan de la Cruz, que fueron purificados en el amor. De no sentir nada, sentir esa soledad, ese desierto de su vida. No había sensiblemente una experiencia. Sabían que estaba Dios ahí y lo amaban, aún sin sentir. Aún sin sentir. Teresa, de no poder llorar sus pecados o no poder llorar las faltas que ella creía que eran muy graves. Entonces, también ahí sabía que estaba Dios ahí. Por eso decimos nosotros que, aunque estemos nosotros ahí presentes, Dios es mucho más cierto que nosotros. Dios es mucho más presente que nosotros. Y eso nos hace ser un poquito y mucho inferiores que Dios, porque Dios es omnipresente. Y aunque nuestra mente no esté presente donde está nuestro cuerpo, Dios está totalmente allí. Viéndonos, observándonos, amándonos, perdonándonos, abrazándonos. Dios nos ama. Así, con todas sus fuerzas. Con todas sus fuerzas. Como a esos hijos pequeñitos. Entonces, el amor a Dios es ante todo un acto de voluntad. Así es que, y si hay emociones y todo lo demás, lágrimas y aquellos júbilos que a veces podemos sentir, pues qué bueno. Pero no siempre es necesario. Cuando el alma ya está avanzada en la virtud de, aunque no sienta nada, sabe que está ahí Dios. Sabe que está oculto en el corazón. Sabe que lo escucha, aunque no lo pueda sentir. Ahora bien, Dios, Dios se encarnó en Cristo. Y Cristo, a su vez, se encarnó en nuestro prójimo. Nuestra sensibilidad y nuestra emotividad tienen mucho que hacer en el amor a Dios a través de nuestro prójimo. Está a nuestro lado. ¿Por qué buscar a Dios en esfuerzos tan grandes de oración y no poderlo experimentar? Que quiero que se me presente como a los santos. Que se les presentaba en persona. O veo una nube luminosa. Si yo tengo al lado a aquel que necesita de mi amor. Dios mismo que me está reclamando su amor. En el hermano que no tolero. Que no soporto. Que es para mí causa de irritación todo el tiempo. Ahí está Dios también. Ahí está en ese hermano, en esa hermana que te está pidiendo ayuda. Y que tú vas corriendo porque estás apresurado que quieres ir a tu trabajo. Que no sé qué. Y Dios te está pidiendo en tus hijos. Papá, escúchame. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas? ¿Por qué no lo sentimos? ¿No lo podemos amar? Estamos diciendo que lo tenemos a nuestros hermanos. Ocupémonos, hermanos, de verdad. Ocupémonos. No nos preocupemos de lo que no hemos hecho hasta ahorita. Sino ocupemos. Ocupemos ya nuestro tiempo y nuestro corazón. El tiempo apremia, hermanos. El tiempo apremia. Y no sabemos en qué momento Dios nos va a llamar a rendir cuentas ante su presencia. Todos los dones y talentos que nos ha dado Él. Y la capacidad tan grande de amar. Así es que no perdamos. No perdamos de vista esto que Dios nos está ahora mismo pidiendo. ¿Sí? Te está pidiendo ahora. Haz efectiva la salvación que yo te he ganado en la cruz. Ama como yo te he enseñado a amar. ¿Sí? Dios, yo me pongo a pensar muchas veces el gran maravilloso Dios, el que creó cielo, tierra y todo cuanto existe. El que me creó a mí. Dios, por mí, viene y se encarna en una criaturilla, en María. Y se hace hombre, por mí. Y no nada más eso. Así que se pasa todo el tiempo predicando la palabra, orando con su Padre para cumplir su voluntad. En total obediencia vive y muere en una cruz por amor mío. Y yo sigo en mi limbo. Sigo en mi nube. No quiero reconocer verdaderamente que ya hubo un Dios, que fue verdadero hombre, que también amó. Y que también como tal me está pidiendo a mí vivir como discípulo. Discípulo amando a mis hermanos que tengo al lado. ¿Sí? Que me está enseñando a ver mucho más allá de lo que mis ojos pueden ver. Una criatura que me ha ofendido, sí, pero ve mucho más allá de lo que hay en esa criatura. Ve el pasado de esa criatura y por qué es así ahora. Ama a Dios ahí en esa criatura que tiene el don de molestarte en todo, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. A Dios que está allí. Amar a Dios en los hermanos más pobres, en los más necesitados. Sí, o en personas que ya de verdad tienen ese don de ayudar. Sí, y bueno, así es que tenemos una gran tarea hermanos, una gran tarea. Les pedimos que si ustedes quieren hacer un comentario, nos marquen o si quieren también que hagamos oración por ustedes, pues háblenos y con gusto vamos a hacer la oración aquí delante del Señor. Y bueno, les recordamos los teléfonos que tenemos aquí en cabina, 622-8962, aquí en Tijuana, desde los Estados Unidos, si nos estás escuchando. Márcanos al 866-228-4305. Y si tú nos estás viendo a través de la internet, puedes llamarnos al 018-107-8876-065. Hubo una mujer que amó a Dios con todo, con todo como estamos viendo ahora. Si la pregunta, vete preguntando tú, yo amo a Dios con todo, con mi mente, con mi alma, con mis fuerzas, con mi corazón o que otros dioses tengo yo que no me dejan amar a Dios. Entonces, el precepto del amor, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, nadie lo ha cumplido cabalmente, solo María. María. Nosotros siempre tenemos áreas de oportunidad en el amor. Encomendémonos a ella para que por menos nuestro amor crezca y se acerque poco a poco a esa totalidad que Dios nos pide. Cerquémonos a la Virgen María, ella, la madre del amor, la madre de la ternura, de misericordia, la mujer que se entregó, la mujer que amó a muchos, que nos amó a nosotros sin conocernos tan bien. Sin saber que ese amor que ella le estaba profesando a Dios en ese fiat, en ese hágase, en ese sí, en el momento de la enunciación, no sabía a cuántos nos iba a favorecer esta entrega absoluta de la Virgen María. Entonces, de verdad, hermanos, ojalá nosotros podamos abrir nuestro corazón y de verdad vivamos este Shema y lo grabemos en nuestra mente, este escucha, escucha a Israel, escucha a tu hijo. Te estoy llamando a tu puerta, porque cuando tú me abras, yo voy a entrar y voy a cenar contigo. Y si tú no me abres, yo quedaré aquí afuera esperando, porque te amo. No sé, hermanos, que Dios pase de largo y después nosotros tendremos que sufrir vacío, soledad, tristeza por no haberle abierto a Jesús. Lo necesitamos, tú y yo lo necesitamos, ábrele, ábrele de verdad. Entonces, decidamos amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Es fácil decirlo, cumplirlo es lo difícil, pero bueno, a través de la oración, claro que lo podemos lograr. Es que seamos asidos en la oración y veremos como Dios, a través de su Espíritu Santo, nos da esa fidelidad y constancia en ese trabajo y esa virtud de acrecentar el amor en Cristo. Y bueno, vámonos a un corte y regresamos ya con nuestra oración aquí en El Poder de la Oración. Llámanos por tus intenciones. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33.3 Vamos a una pausa y enseguida regresamos en El Poder de la Oración. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Ánimo, Dios está contigo. Arquidiócesis de Tijuana Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 24 de noviembre A partir de las 9 de la mañana en el Restaurant Escondida Invitado especial, Padre Carlos Santillán Costó por persona 100 pesos Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio Pide informes al 622-89-62 Coinonía Radio La radio de la arquidiócesis de Tijuana Y la arquidiócesis de Tijuana en tu radio Regresa a Tijuana el ex ateo Dr. Ricardo Castañón Con la conferencia Cuando la palabra sana Sábado 1 de diciembre, 6 de la tarde Auditorio del Colegio La Paz, Colonia y Podromo Para mayores informes llame al 971-0557 Y 379-1431 Presencia invitada El poder de la oración ¿Quieres que intercedamos por ti? ¿Necesitas una oración para ti, un familiar o un amigo? Llámanos 622-89-62 en Tijuana 866-228-4305 Sin costo desde Estados Unidos Y desde el interior de la República Marca 01800-788-7606 Si algo pides en mi nombre Yo te lo daré Juan 1414 Ya estamos de regreso en El poder de la oración Porque el hombre sin ti es como un soplo que se va Sin tu amor y tu gracia nada soy Toma Señor, mi corazón es para ti Recibelo como ofrenda de amor Toma, oh Dios, mi voluntad Te entrego, Señor, mi corazón Todo es tuyo, mi Jesús Recibelo como ofrenda de amor Señor, hoy queremos poner delante de ti Nuestra voluntad Nuestro corazón Hoy queremos poner delante de ti Nuestro amor, Señor Ese amor que es imperfecto Lo sabemos Pero también queremos poner delante de ti Tú ese esfuerzo por amarte, Señor Como tú nos pides Queremos reconocer, Señor Que solos no podemos Acrecienta tú Ese amor en nosotros Que demos verdaderamente Una donación efectiva de nuestro tiempo De nuestro espacio Que podamos amarte, Señor Con toda nuestra mente Con todos nuestros pensamientos Que todas nuestras ideas y criterios, Señor Sean solamente para glorificarte Que pensemos como tú Que amemos como tú Que cada día nos configuremos en ti, Señor Toma, Señor, nuestra voluntad Porque nosotros sin ti, Señor Somos como ese polvo Que el aire Esparce Al soplar Señor Ven a fortalecernos Ven, Señor Tú como nuestro Maestro Y enséñanos a amar Amarte Como tú te mereces Señor Y hoy queremos Poner delante de ti A todas aquellas personas Que en este momento Están escuchando Esta oración Esas personas que no pueden hablar A este lugar Para poner sus intenciones Remedia, Señor Eso que hay en su corazón Que tú sabes Sobre todo aquellas personas Que están enfermas Así que nos llaman Hoy, Señor Las ponemos en tu presencia Tú lo sabes todo Tú las amas Señor Hoy queremos poner Delante de ti A María Ochoa De Santa Fe Que se une a la oración Y pide por sus hijos Y sus nietos También pide por su novio José Que está enfermo Para que tú Remedies sus males, Señor Para que tú Toques Toques sobre todo Su corazón Sobre todo Que le concedas Amarte En todo momento, Señor Fortalece la vida De María Ochoa Para que ella Pueda ser una muy buena Madre Que pueda ser un instrumento De tu amor Señor Señor Toca El corazón De José Que está enfermo Toca su vida Y esa área enferma Para que te pueda glorificar En la salud Pedimos por Leonor Rubio De la colonia Felipa Velázquez Que pide oración Por su Por sus ocho hijos Y en especial Por Juan Manuel Que está internado Por adicciones Y pide por ella misma Para que pueda dormir Ya que se le quita el sueño Y pide también ella Por todos los adictos Para que tú los sanes, Señor Ve la intención De tu hija Leonor Rubio Concédele el sueño Y a sus hijos Concédele siempre Glorificarte En sus caminos Y a su hijo Juan Manuel Concédele que él Pueda salir rápido De ese problema De adicciones, Señor Mueve su corazón Tú lo puedes todo, Señor Tú lo amas Tú lo creaste Señor Tú lo conoces más Más que su mamá Ve tú a ese lugar Donde él está Y abrázalo Abrázalo, Señor También hoy te pedimos Fuerbenita González González Que tiene 90 años Que pide por su salud Y la salud De su hija Anabel Sánchez González Que la acaban De operar De la vesícula Y Germina González También pide por su salud Para que la sane, Señor Por tu mano poderosa Sobre estas personas Que ellas Están necesitadas De tu amor Están necesitadas, Señor De ti Sánalos, Señor Pedimos por Alma Rosa Por sus intenciones Y también pedimos Por la Radio Econonía Para que sean remediados Todos sus males Y también para que Te podamos glorificar, Señor Oramos por Fermín Hernández Que pide oración Por la salud De su esposa Elba Vázquez Hernández Que pide oración Y manda saludos A todos los que trabajan Aquí Pedimos por todos Los hermanos Que trabajan Oramos por la Señora Norma López Urrea Para que tu, Señor La llenes De tus bendiciones Y la saques De esa etapa Difícil En la que se encuentra Y también Por todos Nuestros hermanos Que escuchan Este programa Para que encuentren En ti, Señor Su fuerza Bendito seas Gracias, Señor Por tu amor Gracias Porque sabemos Que tú nos escuchas Bendito seas, Señor Jesús El poder de la oración Por hoy termina Te esperamos Con un corazón abierto En nuestra siguiente emisión La oración Es una apasionada fuerza La única que mueve A la acción Si somos fieles Al Señor En permanecer En su palabra Y que su palabra Permanezca en nosotros Nuestras petidos Misiones serán oídas Y contestadas Gracias Y Dios te bendiga Estás escuchando Coinonía Media No le cambies Enseguida volvemos